Te levantas de la cama, pensando en el turno, ¿qué vas a realizar? Te levantas de la cama, pensando en el guayabierto, ¿qué vas a realizar? Te levantas de la cama, pensando en el guayabierto, ¿qué vas a realizar? Te levantas de la cama, pensando en el guayabierto, ¿qué vas a realizar? Te levantas de la cama, pensando en el guayabierto, ¿qué vas a realizar? Te levantas de la cama, pensando en el guayabierto, ¿qué vas a realizar? Buena o llueve, guayabierto, ¿qué vas a realizar? Algo o llueve, guayabierto, ¿qué vas a realizar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!